Que el Señor esté con ustedes, y con su espíritu, del Santo Evangelio, según San Mateo, gloria a ti Señor. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del Rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el Rey de los Judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella, y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el Rey Herodes se sobresaltó, y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo, y les preguntó, ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron, En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, para que le precisaran el tiempo en que les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles, ¡Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño! Y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al Rey, los magos se pusieron en camino. De pronto, la estrella que habían visto surgir, comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso, y mira. Advertidos durante el sueño, que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas, En la solemnidad de la Epifanía, celebramos que Jesús es el Salvador de toda la humanidad. Por eso, el relato del Evangelio de hoy, habla de unos magos, que proceden de tierras lejanas. Quienes después de un largo viaje, llegan a este lugar donde ha nacido el niño, lo reconocen y lo adoran. Los magos, eran personas dedicadas a estudiar los astros. Más que magos, eran sabios, que escrutaban el cielo. Vivían observando el firmamento, no por simple curiosidad, sino buscando nuevas luces para orientarse en la vida. Miraban al cielo, para saber cómo vivir en la tierra. Eran hombres, eran hombres en busca del sentido de la existencia y en búsqueda del Dios verdadero. Un día descubrieron un signo, una estrella, que los conmovió atrayéndolos hacia algo grande. Intuyeron que estaba ocurriendo algo nuevo e inesperado. Se dieron cuenta de que aquella estrella les anunciaba el nacimiento del Rey de los Judíos, el Mesías esperado. Y se dispusieron a buscarlo. Emprendieron un largo y riesgoso viaje. Lo primero que los magos nos enseñan es que la vida es una búsqueda constante. Y que solo buscando podemos encontrar el sentido de la vida y el misterio de Dios. No nos podemos resignar a que las cosas sigan siendo como han sido siempre. La vida no es un inmenso museo para ser observado. Ni la historia es un libro viejo que solo hay que reeditar una y otra vez. Hay que vivir en constante peregrinación interior, insatisfechos de lo conseguido e iluminados por Dios con la esperanza de que todo puede ser siempre mejor. Los magos iniciaron su viaje sin conocer anticipadamente el itinerario preciso. Muchas veces la incertidumbre y el hecho de no tener la claridad que quisiéramos nos desanima, nos paraliza y nos impide caminar y avanzar. No podemos pretender saberlo todo y comprender siempre lo que ocurre. Cuando hay un ideal que arde en el corazón, cuando hay un motivo grande que nos mueve, no se necesitan demasiados detalles para ponerse en camino e ir adelante. Los magos caminaron en la noche, viendo solo una pequeña estrella. El cielo oscuro, en vez de atemorizarlos, se convirtió en un gran mapa que los orientaba. Una noche luminosa, como la noche de la fe. Cuando hay una luz que nos ilumina desde dentro, no hay oscuridad que pueda desorientarnos o atemorizarnos. El viaje de los magos tampoco fue un viaje perfecto, sino un camino lleno de errores. Los magos, pierden la estrella, llegan a Jerusalén en lugar de ir a Belén, preguntan por el niño a un asesino de niños, buscan un palacio en vez de dirigirse al pesebre. Sin embargo, a pesar de tantos errores, los magos no se desanimaron, ni se detuvieron, caminaron siempre. Las personas nos equivocamos, las sociedades se equivocan. Lo trágico no es equivocarse, sino no reconocer los errores. Lo terrible no es caer, sino quedar caído y no levantarse más. Los errores humillan a veces, pero siempre enseñan. Las caídas duelen, pero nos dan experiencia. Vivir es rectificar. Todo lo que somos lo hemos conseguido a base de corregir errores. Y así hay que seguir viviendo, rectificando y caminando. A pesar de todos los fracasos y frustraciones, siempre es posible volver a empezar y seguir caminando. El Señor hará brillar siempre en nuestra vida una estrella que vuelva a encenderse, y nos ilumine desde dentro, y nos invite a seguir adelante. Los magos realizan un viaje que los trae de lejos, atravesando desiertos y ciudades, al ritmo lento de una caravana. No intentan ir a un paso más rápido de lo que le permiten sus fuerzas. Pero no se detienen demasiado distraídos en cosas secundarias. Ni se desaniman ante lo largo del viaje. Ni tampoco se dejan vencer por el cansancio. Los magos son maestros. Nos enseñan a caminar en la vida. Por el bien y la verdad, sin detener el paso. Pero sin vivir obsesionados por la prisa. Lo importante no es llegar antes, sino permanecer siempre en camino. Esta lección de vida es muy útil a nivel social. Porque los grandes cambios sociales son lentos y complejos. No se consiguen de un día para otro. Sobre todo cuando se trata de superar tantos vicios sociales y políticos que han dominado nuestra historia. Tales como el sometimiento de la ley a las arbitrariedades de los poderosos, o la indiferencia de gran parte de la ciudadanía frente a la realidad social y política. Cuando constatamos que las cosas no cambian con la rapidez que quisiéramos, hay que tener paciencia histórica y confianza en Dios. No faltará una estrella, la estrella de Dios, que nos ilumine e impuje desde dentro. No hay que desesperar. Hay que perseverar adelantándonos a vivir el ideal de sociedad que queremos conseguir. Esforzándonos por liberar nuestros propios corazones de ambiciones mezquinas y comprometernos en la reeducación de las nuevas generaciones. Los magos finalmente llegan a Jerusalén y se encuentran con Herodes. Llegan a la ciudad santa preguntando por el rey de los judíos que acaba de nacer y a quien quieren adorar. Dice el Evangelio que al enterarse, el rey Herodes se sobresaltó, se puso nervioso, se llenó de miedo y toda la ciudad de Jerusalén con él. El que más miedo tiene es el rey, es Herodes, el más poderoso. Los tiranos aparentan ser valientes y se presentan altaneros y agresivos, pero son muy miedosos. Se sienten continuamente amenazados. Para ellos, los demás, el pueblo entero, incluso los de su círculo más íntimo, son siempre rivales o enemigos. A quienes temer, contra quienes luchar y a quienes engañar o eliminar. Herodes y su corte representan ese oscuro mundo de los poderosos, donde todo se vale, con tal de asegurar el propio poder. El cálculo, el cinismo, la mentira, vale también la crueldad, el terror, el desprecio del ser humano y la destrucción de los inocentes. Los tiranos de ayer y de hoy se disfrazan de defensores de la paz y del orden, pero son crueles y desalmados. Y como Herodes, terminan siempre provocando mucho dolor y derramando sangre inocente. Herodes también intenta engañar a los magos. Y los llama en secreto, los engaños se hacen a escondidas, pidiéndole que le informen sobre el niño, para ir también él a adorarlo. Lo que deseaba era eliminarlo, como efectivamente intentó hacer poco después, con los niños de Belén. Como lo hizo Herodes en el pasado, quienes hoy se aferran al poder en forma ambiciosa y enfermiza, también intentan engañar para conseguir sus propósitos malévolos. Hay que estar atentos. La mentira es un arma privilegiada de los tiranos. Sus reiteradas muestras de falta de integridad y las muchas promesas que han incumplido en el pasado, nos exigen estar alerta para no caer en la trampa de falsas soluciones a los problemas del país, que lo único que intentan es asegurar su permanencia en el poder y la continuidad del sistema. Los cambios, auténticamente justos y democráticos, no llegan con diálogos oscuros, realizados debajo de la mesa y a espaldas del pueblo, ni mucho menos negociando la dignidad y la libertad de las personas como que fueran moneda de cambio. No debemos permitir que se repita la historia si queremos construir una sociedad nueva y auténticamente democrática. Los magos en Jerusalén conocieron por la Escritura dónde había de nacer el Mesías y reorientados por la Escritura que viene a completar el mensaje de la estrella, los magos se vuelven a poner en camino. Y ven de nuevo la estrella y finalmente llegan a donde está el niño, el rey, Mesías, que ha nacido en Belén. Sorpresivamente, no encuentran un palacio, ni manifestaciones de lujo dignas del nacimiento de un príncipe, sino simplemente, como dice el Evangelio, encontraron a un niño y a su madre. Vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Encontraron finalmente al Dios verdadero. Al Dios que es infinitamente grandeza, pero lo encontraron en lo pequeño. Reconocen la verdadera realeza en la ausencia total de poder. Acogieron al Dios omnipotente en la debilidad humana de un recién nacido. Dios no se manifiesta en el poder de este mundo, sino en la humildad de su amor. Un amor que nos pide acogerlo. Para dejarnos iluminar desde dentro como la estrella de los magos. Para dejarnos amar y ser transformados por él, que es el amor. Los magos no se dejaron engañar por el poderoso Herodes. No tuvieron miedo del rey ni le obedecieron. Se dejaron guiar por la estrella hacia la pequeñez y la pobreza de un niño en quien Dios les salió finalmente al encuentro. No tengamos miedo al poder, ni nos dejemos intimidar por sus engañosas falacias. Confiemos más en la bondad de Dios que en el aparente esplendor de los poderosos. Después de adorar al niño, los magos, dice el Evangelio, avisados en sueños de que no volvieran a casa de Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Quien va a Belén, vuelve por otro camino. Vuelven los magos a su vida ordinaria por otro camino. Vuelven ahora iluminados por la verdad y transformados por el amor. Después de adorar a Jesús en Belén, comenzaremos también nosotros a transitar por otro camino. buscando incansablemente al Señor en la ternura y en la sencillez, en la bondad y en la verdad, al lado de los más pobres y de quienes más sufren, luchando siempre por la libertad y la justicia, y sin desesperar nunca, ni resignarnos jamás. Amén. Gracias. 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 Gracias.